Puedes ver Mickey Mouse vamos de aventura todos los días en Disney Junior Pero ahora vamos a disfrutar de otro momento mágico Para celebrar su nueva casa, Mickey planea una fiesta con todos sus amigos Pero ha perdido la llave y ahora debe recordar paso a paso todos sus movimientos para poder encontrarla Muy bien llavecita, estarás a salvo en mi caja de herramientas ¡Qué bien y requete bien! El último sitio donde vi mi llave fue en mi caja de herramientas ¡No! ¡No puede ser! ¡No está aquí! ¡Oh, esto es de locos! ¿Dónde estará? Bueno, después de levantar las paredes, pusiste las ventanas y las puertas ¡Me toca! ¡Muy bien, Pluto! ¡Ya puedes buscarte el mejor sitio para tu caseta! ¿Por qué no vamos a ver las vistas? ¡Andando! ¡Por todos mis lazos! Casi se ve toda la ciudad desde aquí arriba ¡Me alegra que te guste la vista! Pero puedo darte una aún mejor ¡Dadle caña, chicos! ¡A la orden, Mickey! ¡Arriba! ¡Oh, míralos! ¡Esto es maravilloso! ¡Y abajo! ¡Vámonos! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Oh, chicos! ¡Podéis ir más despacio! ¡Nos estamos! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Mi caja de herramientas! ¡Y así! ¡Fue como mi caja de herramientas salió volando y volvió aquí! ¡Mmm! Mi coco me dice que tu llavecita se cayó de esa caja ¡Sí! Y si es así, creo que debió de caerse en este árbol ¡Ah! ¿Me ayudáis a buscarla, chicos? ¡No, no! ¡Pues claro! ¡Vale! ¡Hola, llavecita! Sal de donde quiera que estés ¡Eh! ¡Mi llave! ¡Ha vuelto! ¡Eh, amigo! ¿Sabes por casualidad dónde ha estado mi llave todo este tiempo? ¡Ah! ¡No importa, amigo! ¡Te entiendo muy bien! ¡Esta llave es muy especial! ¡Oh! ¡La música! ¡Por eso te gusta tanto! Bueno, creo que tengo otra cosa que también te gustará ¡Chipichó! ¡Sí, Mickey! ¡Eh, chicos! A mi amiguita Lardilla le encanta la música ¡Y por eso cogió la llave musical! ¡Pero necesitas esa llave para abrir la casa! ¡Exacto! Así que... me preguntaba... ¡No digas más, Mickey! ¡Eso está hecho! ¡Aquí tienes, Artichita! Ahora puedes escuchar música siempre que quieras ¡Es nuestro regalo para ti! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Que lo disfrutes! ¡Vámonos! ¡Y no te olvides de cambiar las pilas! ¡Uh! ¡Menuda choza, orejotas! ¡Eh! ¡Llegamos de pascado pronto para la inauguración! ¡Llegáis justo a tiempo, Pete! ¡Y ahora, ¿por qué no vemos... ¡La Mickey Casa! ¡Bienvenidos a mi humilde morada, chicos! ¡Gracias a todos por ayudarme a hacer mi casa! ¡Y también por venir a celebrarlo! ¡Que sepáis que podéis venir todos por aquí siempre que queráis! ¡Mi casa es vuestra casa! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Disney Junior Disponible en los principales operadores ¡Sí! ¡Gracias!